En una carta enviada el 7 de agosto por la Asociación por Reactivación de Pérez Celedón a los promotores de la campaña PZ Libre de COVID-19, piden que se haga un análisis del mensaje que se está transmitiendo a la población y que se cambie. El documento, firmado por su presidente Jaime Rojas, fue enviado al presidente de la Cámara de Comercio, Hugo Zúñiga, al alcalde Jeffrey Montoya y a Cristian Valverde, director regional del Ministerio de Salud. Indican que como organización están abocados a impulsar proyectos de reactivación económica y que están conscientes de apoyar toda acción que conlleve a la difusión asertiva. Sin embargo, precisan que las imágenes en las vallas lejos de educar y crear conciencia convocan desesperanza e infunden miedo, por lo que consideran importante analizar también el impacto de la salud mental. En ese sentido, solicitaron que se lleve a cabo un cambio de las imágenes negativas expuestas con contenidos más asertivos, como el uso correcto de los implementos de protección, hábitos de aseo, distanciamiento social y otros, con el fin de llevar un mensaje más responsable.